Esta bonita. Cogemos las pechugas de pollo y las lavamos. Le agregamos agua a la olla de presión, porque en este caldo vamos a hacer el arroz. Le ponemos una cebolla, un ají cortado en trozos. Sienta en grano. Ponemos todos ya los ingredientes, como dijimos, y esperamos ahora que empiece a hervir. Esta es la olla de presión. Hay veces que hace como una espumita, a medida que va saliendo la espumita, se le va retirando con un cucharón y se bota. Vamos a esperar que suelte más. Se le va retirando esa espumita que va soltando. La espumita. Pasamos, una vez que ya empezó a hervir, a ponerle la tapa a la olla de presión, hasta que empiece a pitar. Ya comenzó a pitar, así que ahora bajamos la candela, que es como en un low, entre low más bien, y lo dejamos como unos 20 minutos. Mientras tanto, voy a hacer un sofrito básico. aceite de oliva. Ahí vamos a sofreír los sazones que vamos a agregar. Vamos a agregar la cebolla. Dos hojas de laurel. Esto es una cebolla bien grande. Y vamos a agregar el ají verde. Puede ponerle, depende de la cantidad y del gusto de la persona, de uno a dos ajíes. Dejo que sobre a que falte. Más sabor. Orégano. Comino en grano. Pimienta negra. Ahora le agrego, como cuatro dientecitos de ajo picadito, al sofrito. De vez en cuando se revuelve, para que no se vaya a pegar. Le agregamos, salsa de tomate. Más o menos, como media copita. Lo que me quedaba, acá, de un poquito de puré de tomate. Para aprovecharlo, le eché como dos cucharadas grandes, de cachú. Y ahora le voy a echar un chorrito, de vino seco. Como media copa. Y se lo agregamos, al sofrito. El hecho de ponerle, un poquito de cachú, a mí me gusta, porque le da ese toque, le quita ese toque agrio, y le da un poquito de dulzor. Unimos todo, revolviendo de vez en cuando, para que se integren los, ingredientes. Bueno, ya se llegó el tiempo. Depositamos con cuidado, la olla de presión. Y, le dejamos caer, un chorrito de agua fría, hacia un costado, de la olla de presión. Así hacemos, que se salga la presión. Porque no se debe de abrir, cuando está muy caliente, porque puede frotar. Entonces, la manera más fácil. Y van a observar, como ahorita, en un ratito, baja la tapa. Ya se le fue la presión. Siempre, le hacemos así, para que vea, que no sale nada. Y se abre. Ahora sacamos, las piezas de pollo. Vamos sacando, de a poco, las piezas de pollo. Depende de la cantidad de personas. que ustedes pueden hacer, pueden usar cuatro pechugas, yo lo estoy haciendo doble. Suficiente, blando está. Se va desintegrando. Si ven que, se ha secado un poquito, como ahora, yo me di cuenta. Lo que hice, fue que le agregue, un poquito más de vino seco. Dorado, en este caso, blanco. Y también, pueden agregarle, un poquito más, de puré de tomate. Ahora le agregamos, el pollo, que estamos desmenuzando. Y lo vamos incorporando. Ok. Vamos entonces, agregarle sal. Siempre se le, prueba un poquito. Acuérdense que ya está, el pollo cocinado. se va incorporando. Se va incorporando, de nuevo. Bueno, pues, ya saben, ustedes, si, les gusta un poquito más, con más sabor, la sal, es importante, que es lo que le da sabor. Si ven que, le falta un poquito, lo prueban. Y eso es al gusto, de cada persona. si es que, no necesita, comer bajo el sal. Así que, eso se los dejo, a su gusto, de cada cual. Estoy usando, un arroz parvo light, de grano largo. Siempre, nunca falla, siempre falla de granado. Estoy agregando, el arroz, uno, dos, copas, tres, cuatro, y cinco, copas, estoy haciendo de arroz. Después de este, siempre de, lavar el arroz, botarle el agua, como, tres o cuatro veces. Y ahora, lo que hacemos, es, del caldo, cuando hervimos el pollo, vamos a, usarlo, para el arroz. Fueron, cinco copas de arroz, se le ponen, cinco copas de agua. En este caso, de caldo, de pollo. Como ustedes sabían, que ya, el caldo de pollo, cuando se empezó a hervir, tenía cebolla, tenía ají, tenía pimienta. Eh, me gusta agregarle ahora, para que le de calor, sazón goya, con azafrán. Voy a probarlo, a ver cómo está de sal, porque este contenido, del sazón goya, a veces, está un poquito salado. Necesita sal. Ahora se prueba, a ver cómo está de sal. Perfecto. Ya saben, eso ustedes lo gradúan, a gusto de la persona. Yo, a mí me gusta hacer el arroz, aparte. y como usé pechuga, y no tiene grasa, ni nada, le voy a echar un chorrito, de aceite, como vieron, como, dos o tres cucharaditas, o cucharadas de aceite. En este caso, a mí me gusta el peanut oil. Ya con el aceite agregado, se revuelve bien, el arroz, ya tapado, se pone, hasta que esté listo. Bueno, ahora voy a precalentar el horno. Vamos a ponerlo en, en bake, en 350, ok. Ya el arroz, está listo. Vamos a revolverlo. Voy a ponerle un poquito, de la misma mayonesa, ok, que tiene su aceite. La mayonesa, se hace con aceite, y huevo. Un poquito al fondo, para que cuando, ponga el arroz, no se vaya a pegar. Como ven, lo he aplicado, por los costados. Bueno, ahora vamos a, ir colocando, una capa de arroz. Se le pone, un poco de mayonesa, por encima. Ahora, se le aplica, un poco del pollo. Ahora, Le va aplicando el pollo, y lo va cubriendo. Le pone la capa de pollo, y lo va aprisionando, para que quede bien compacto. Le volvemos a poner, otra capa de arroz. Segunda capa de arroz. Se vuelve a, aplastar, para que quede bien compacto. Se le va poniendo mayonesa, que se va después, difuminando, para que quede parejo. un poco de queso, mozarella, en el centro. La tercera capa de arroz. Pollo. Después de, ya la última capa, de arroz. Seguimos compactando. Otra pequeñita cantidad, arriba de, mayonesa. No tiene que ser tanto, como, un par de, cucharitas. Y, le ponemos, una capita, de jamón dulce, del gusto, de cada persona. El horno está, eh, listo, a tres cincuenta. La bandera, con mucho cuidado. Y, vamos a dejarlo, como, unos, quince minutos. Bueno, ya, terminó el tiempo, de cocción, en el horno. Vamos a apagarlo. Time off. Y, lo que vamos a hacer, es pasar ahora, a broil, un poquito, para que coja color, por la parte de arriba. Lo dejamos, unos minutos, en el broil. Start. Y, eso sí, de vez en cuando, lo observan, no voy a hacer que se queme. Vamos a adornar, un poquito, el arroz. Eso es a gusto, a la persona. Si quieres, se lo ponen, y si no, no. Eh, pimiento, morrone, y, eh, sweet peas. Como esto, a veces, cuesta trabajo, abrirlo. Esta es la manera, más fácil. y, sacar, la succión. Listo. Bueno, espero que les guste, así que, muchas bendiciones. Teas de la Biblia. 2, 1,